El público que nos mira, digamos que a nivel nacional e internacional en todo el mundo, sobre todo a nuestro Ecuador profundo, a los gobiernos autónomos descentralizados. Ya sabemos que este programa va dirigido justamente como un repositorio vivo en donde hablamos de diferentes temas que va a ayudar en la cotidianidad, en la administración y en la gestión de lo público local. Para el día de hoy tenemos una importante temática que desarrollar y también una invitada muy especial. Con ustedes yo quisiera presentarles a Rocío Rosero Garcés. Ella es socióloga con formación en antropología, derechos humanos, sociedad, género y política. Feminista ecuatoriana, especialista en legislación y políticas públicas para la igualdad de género. Consultora internacional para la incidencia en legislación y políticas públicas. Y con ella trataremos un tema muy importante. Hace pocos meses se ha presentado un documento de investigación al país en donde Rocío, con un equipo muy profesional, ha presentado el documento análisis de género en las políticas de seguridad ciudadana con obviamente un aterrizaje en lo que se pudo encontrar tanto en Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Pastaza. Con ella queremos tratar justamente los temas de seguridad ciudadana con este enfoque transversal importante de género que es lo que nos genera lecciones, aprendizajes, recomendaciones, sobre todo, y como este programa así lo indica, gobiernos autónomos centralizados. Así que, mi querida Rocío, bienvenida a este tu programa Forgot al Aire. ¿Cómo estás? Un gusto, Edison. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la generosidad de invitarme a este espacio que, sin lugar a dudas, es muy, muy importante porque, como sabemos, ya lo has dicho, el Ecuador Profundo está allí en los territorios y comunidades en donde nos estamos planteando y replanteando algunos temas de la política pública, sobre todo los que tienen que ver con la protección integral de derechos. En este sentido, pues, efectivamente, la investigación que nosotros realizamos fue una investigación con el programa Pilares de USAID que tenía como objetivo, precisamente, abordar el enfoque de género en las políticas de seguridad ciudadana que, en ese momento, durante los meses de, digamos, en este primer semestre del año, están en proceso de formulación los planes provinciales y cantonales de seguridad ciudadana y nuestro cometido esencial era hacer el análisis de las cuatro provincias, mirar las ausencias, los faltantes y señalarlos, recomendar, por cierto, a los equipos técnicos especializados, tanto de los propios GATS como a los consultores y consultoras y a los equipos de AME, de Congope, centralmente, sobre la importancia que tiene el aterrizaje del enfoque de género en las políticas de seguridad ciudadana, porque corremos el riesgo de que nuevamente omitamos esa mirada tan importante que tiene que ver con la condición de la mitad de la población, 51% de la población. Entonces, en este sentido, se desarrolló este proceso y a partir de lo cual hemos hecho un conjunto de diálogos con actores de las políticas locales en estas cuatro provincias y, sobre todo, yo diría que ha sido un material muy importante para las organizaciones de la sociedad civil también. ¿Por qué? Porque definitivamente las organizaciones requieren de elementos, requieren de argumentos para la incidencia que desarrollan en materia de políticas locales de igualdad y de prevención de la violencia. Eso es como para dar un panorama introductorio, mi estimado Edison. Gracias, Rocío. En política pública y, sobre todo, en política pública local, hay la necesidad de visibilizarla, digamos que, adecuadamente. Finalmente, la política pública local tiene estos elementos tanto de legalidad como de legitimidad. Y eso es lo que hemos visto y hemos encontrado en tu documento, tanto la legalidad prevista, obviamente, en los instrumentos normativos de estos gobiernos locales. Tú ya acabas de decir al menos uno con respecto a los planes de seguridad. Supongo que también se analizaron los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, también seguramente las ordenanzas. Pero explícanos un poco cuáles fueron esos elementos, tanto legales como, digamos, que legítimos, para identificar si claramente nuestros gobiernos autónomos centralizados están pensando una política de seguridad y, sobre todo, con esta complejidad que todavía nos cuesta a la sociedad ecuatoriana incorporar de una manera muy visible los enfoques de género. Sí, es una excelente pregunta que nos permite precisamente aterrizar en la importancia que tiene que la política pública local recoja este gran paraguas que tenemos en la política pública nacional. No solamente en el Plan Nacional de Desarrollo, se está hablando de seguridad integral. Y la seguridad integral, entendida, tiene como toda una conceptualización que parte, que es una renovación, digamos, una visión renovada a partir de la Constitución del 2008, pero que se ha ido desarrollando y que, lamentablemente, no se ha plasmado en la estructura institucional del Estado a nivel central, dijéramos así. Pero que en las actuales condiciones del país, precisamente, es un elemento esencial a tomar en cuenta en los procesos de formulación de política pública. Entonces, tenemos que decir que, obviamente, hay planes de seguridad ciudadana, el Plan de Seguridad del Estado, las leyes de seguridad del Estado. La propia Constitución es, pues, un andamiaje muy importante que nos permite, justamente, visibilizar con, visualizar, más bien dicho, con absoluta claridad la importancia que tiene la protección integral de derechos en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, y que nos permitirá, justamente, llevar adelante, aterrizar en la política pública local esas conceptualizaciones. Queremos decir también, y hemos, en el documento que está presentado, precisamente, y que está al alcance, se lo puede pedir al programa Pilares, ¿no es cierto?, en este documento describimos el conjunto del marco normativo y de política pública, ¿no es cierto?, y también, no solo las leyes y estrategias relacionadas con seguridad ciudadana. ¿Qué es lo más importante en el enfoque de género? Es como retomar aquellos elementos que están vigentes en las leyes, en la normativa a nivel nacional, como es el caso de las leyes de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, del 2018, la ley de economía violeta, que es una ley reciente del año anterior, la ley de equidad salarial, que es una ley novísima de este año, ¿no es cierto?, que son elementos centrales que permiten, justamente, esta reconceptualización de la seguridad ciudadana desde un enfoque integral, es decir, no es posible pensar en seguridad ciudadana a plenitud, con igualdad de oportunidades, si es que no pensamos en el empoderamiento económico de esas mujeres, de las comunidades, pueblos y nacionalidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestros territorios. Desde ese punto de vista, muy importante también incorporar otra herramienta, que es el Plan de Acción de las Diversidades, y la Agenda Nacional para la Igualdad de Género, como herramientas que contienen elementos cruciales de la política pública. No olvidar también que para el análisis, para el diagnóstico de la situación en el nivel local, tenemos herramientas muy importantes que ha trabajado tanto el Ministerio de la Mujer como el rector de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, cuanto el propio CENIC con una batería de indicadores, incluso dentro de la propia Agenda Nacional para la Igualdad, contamos con una batería importantísima de indicadores. No se trata de inventar el agua tibia, por tanto, y yo creo que esta es una idea que quiero dejarla como muy clarita, ¿no? A veces, como no conocemos tan de cerca la temática, digamos, el enfoque de la transversalidad de género, no conocemos la bibliografía, ni los documentos oficiales, ni los marcos normativos, ni los planes. Y yo quiero llamar la atención de que tenemos ahí un conjunto de herramientas que tenemos que desempolvarlas para el desarrollo de ese trabajo. Nuestro planteamiento central es que no puede haber políticas de seguridad ciudadana que ignoren una problemática tan gravitante como la violencia contra las mujeres y las niñas, la violencia feminicida. Estamos viendo en estos días nuevos escándalos de feminicidios ocurridos en instituciones públicas, nuevamente en la Policía Nacional y en el Ejército Ecuatoriano, y en lugar de tomar al toro por los cuernos y sancionar, no dejar en la impunidad estos crímenes de feminicidio, lo que se hace es ocultar. Ese ocultamiento de esos crímenes, de esos delitos, empieza por darse cuando ignoramos los indicadores, cuando ignoramos las leyes, cuando ignoramos las obligaciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados de los tres niveles, los provinciales, los cantonales y las juntas parroquiales también, como elementos esenciales de la vida en la comunidad. Entonces, en este sentido, es llamar la atención sobre la importancia que tiene construir una propuesta viva que haga de la prevención y la erradicación de la violencia junto a la seguridad ciudadana, un conjunto de medidas que permitan, permitan, yo diría, la construcción de la paz en las familias, en las comunidades y en los territorios en el Ecuador. En ese sentido, y me lleva a una reflexión en dos partes, una vez que desarrollaron este documento y pusieron, digamos, como un filtro, tanto la normativa nacional que tú identificas, la planificación alrededor de, justamente, de los temas de seguridad y de género, como las herramientas de levantamiento de información que pueden ser insumos importantes para el territorio. ¿Esto ha permitido, me pregunto yo, en una primera verificación de su trabajo, que estos instrumentos estén, y estas normativas o documentos o información, estén ya insertos en estos planes de seguridad investigados o en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos locales? ¿Cómo ves tú la apropiación luego de esta advertencia que tú haces? ¿O al contrario, esto no está siendo utilizado efectivamente? Yo creo que estamos en un camino que tiene las dos, digamos, que camina sobre los dos pies. A ratos, queriendo salir de esa invisibilidad o queriendo retomar, digamos, lo que son los mandatos legales, constitucionales y de la política pública de protección integral de derechos. Sin lugar a dudas que en el análisis hemos visto que hay buenas prácticas que son señuelos muy importantes para seguir el ejemplo. Es el caso, tanto del plan de seguridad de Quito, en donde precisamente hay un conjunto de propuestas, de políticas, de programas y acciones que tienen que ver con la política de seguridad ciudadana con enfoque de género. Vemos también que el gobierno provincial de Pichincha a estas alturas ya debe haber terminado su plan provincial, pero en lo que nosotros constatamos, por ejemplo, el PDIOT provincial de Pichincha es quizás uno de los más completos en el país en abordar el enfoque de género, es decir, en tomar en cuenta la realidad de las mujeres diversas y de las personas del LGBTIQ+. Y esos son como elementos esenciales que son los que permiten precisamente visibilizar las problemáticas y desde allí partir hacia las herramientas de política pública. Nada viene directo, digamos, si es que el esfuerzo del diagnóstico y de la planificación no está basado en la evidencia o en el reconocimiento de la evidencia, porque sí existe información. Probablemente falta mucho el desarrollo de sistemas de información especializados, por ejemplo, de las entidades que atienden las problemáticas de violencia de género. Es un camino que está en proceso, pero sin embargo, sí hay datos que permiten justamente priorizar las áreas, los territorios, los cantones, incluso las parroquias de mayor incidencia de violencia contra las mujeres y las niñas como elementos claves de la seguridad ciudadana. Entonces, en este sentido, decirte, Edison, que encontramos que el plan de Guayaquil también, el plan cantonal de seguridad ciudadana, es una buena práctica a seguir. En ese plan ya se incorporan un conjunto de mecanismos para la aplicación de la ley de violencia. La empresa Segura EP, que es una empresa la que está a cargo de, digamos, una empresa municipal que está a cargo de llevar adelante este proceso, por ejemplo, se ha tomado muy en serio y tiene una dirección provincial, una dirección de tejido social, de fortalecimiento del tejido social. Y en ese marco se están realizando un conjunto de actividades que tienen que ver con la pacificación de barrios, de territorios dentro de la ciudad de Guayaquil. la semana pasada precisamente, justamente porque estoy en contacto con todas las personas tanto de las organizaciones sociales como de los gobiernos autónomos descentralizados, nos informaron que precisamente ya a estas alturas se ha conformado una red de mujeres constructoras de paz que tiene un sustento muy importante en los distintos barrios suburbanos de Guayaquil, pero que convocó a mujeres científicas, rectoras de universidades, mujeres profesionales, destacadas, empresarias, precisamente para hacer una causa común la lucha contra la inseguridad con este enfoque de género. Entonces, creo que es muy importante decirte para cerrar esta pregunta que en el caso de Pastaza hay un conjunto de temas de mucho interés que están ligados a fuentes de trabajo como el turismo que en los cuales se están desarrollando algunas actividades y yo entiendo que a estas alturas está ya el plan provincial de seguridad y algunos de los planes cantonales y queremos decir también que en el caso de Esmeraldas hay igualmente un conjunto de apuestas importantes y yo quiero destacar en el caso tanto de Esmeraldas como de Pichincha una comprensión cabal sobre la importancia que tiene el empoderamiento económico de las mujeres en la situación de vulnerabilidad por violencia de género como un elemento que es esencial y estos son programas que están protegiendo el empleo de las mujeres promoviendo los emprendimientos el acceso a las tecnologías de comercialización de marketing con el uso de la internet que es algo que en este momento pues tienen que las mujeres entrar en ello y también con esta importancia que tiene el aliar a otros sectores por ejemplo las mujeres empresarias o el sector empresarial en general no solo a las mujeres empresarias en esta construcción de una visión de lo que es la seguridad ciudadana integral incluyendo el empoderamiento económico y la protección del derecho al cuidado nos cuidamos en comunidad esta ha sido como un mensaje de las mujeres organizadas de guayas y de esmeraldas están organizadas construyendo la paz tejidos de paz en distintos niveles desde sus familias de sus barrios haciendo programas culturales de recuperación de la cultura afroecuatoriana de la danza de la música de las décimas en esta perspectiva de la construcción ciudadana de la cultura de paz esto nos parece muy importante de señalar como elementos centrales en donde las mujeres juegan un rol esencial como le hacemos frente a la a la inseguridad y al al crimen organizado que tiene digamos una presencia fuerte en muchos territorios del país es que hay unos cambios que son importantes que tienen que producirse en el sistema educativo en la en la acción cultural pero si los GATS asumen esta responsabilidad yo diría de promover la cultura de paz que es uno de los elementos esenciales no es cierto que deben ocurrir en el en el futuro inmediato de manera que hay un conjunto de acciones que hemos visto en este en este proceso de análisis y de compartir con actores tanto de los GATS como de sociedad civil del tipo de cosas que se están haciendo en las cuatro provincias analizadas estamos hablando entonces de varios criterios que al final de cuentas supongo yo nuestros gobiernos locales ahora que tú dices institucionalidad deben considerar para tener una política pública como tú bien lo dices integral y sobre todo que incorpore todos estos enfoques uno de ellos es de género yo quisiera preguntarte en ese sentido ¿cuáles podrían ser ya digamos que a manera de su juicio de valor o quizás de sus observaciones o recomendaciones ya que este este programa además va enfocado a la labor que tienen que hacer los gobiernos locales y sobre todo en materia de seguridad que es tan complejo una competencia que es de nivel nacional y que en lo subnacional o en lo local los gobiernos locales apenas tienen no una competencia pero si una función alrededor de la prevención de la seguridad ¿qué podríamos recomendar a nuestros gobiernos locales que consideren como principales indicadores que deben estar insertos en su planificación o en este proceso de institucionalidad? ¿qué se ha determinado? porque finalmente existen distintos tipos de violencias o de discriminaciones alrededor de la población vulnerable que hay que considerar y que seguramente esto nos va a llevar después a determinar actividades seguramente proyectos que mejor aún programas y lo que esperaríamos quienes estamos muy apasionados de los gobiernos locales que desarrollen políticas públicas locales más eficientes y efectivas efectivamente yo quisiera empezar esta respuesta señalando que los GATS de los tres niveles tienen una deuda con las mujeres ecuatorianas apenas 73 cantones tienen una ordenanza relacionada con la prevención de la violencia contra las mujeres de los 221 de los 221 así es esto es de un 30.8% 6 de los 24 gobiernos provinciales tienen ordenanza de violencia de género y bueno no tenemos un levantamiento de los GATS parroquiales porque también no hay fuentes de información en el sentido de que no hay registro oficial ni forma de registro quizás este es un tema que también tenemos que enfrentarlo entonces tenemos que decir que allí yo vuelvo a señalar con énfasis de que efectivamente y concuerdo contigo la función principal que tienen los gobiernos locales de la seguridad ciudadana es la prevención sin lugar a dudas y la prevención de violencia de género es una función central que le otorga a la ley de prevención y erradicación de la violencia a los GATS de los tres niveles y el déficit está ahí eso significa que para la actuación en territorio lo que tenemos que hacer es caracterizar los tipos de violencia que son más recurrentes los tipos de violencia más recurrentes están en en el sistema educativo están en la familia y en la comunidad y por lo tanto por ejemplo la implementación de sistemas de cuidado centros de desarrollo infantil incluso programas de adultos mayores no es cierto con un enfoque de género en donde la prevención de la violencia sea uno de los ejes de trabajo cómo hacer una convivencia respetuosa y pacífica desde los primeros años de vida esto es un tema que es esencial muchos GAT son contraparte del MIES en la ejecución de los programas de cuidado estos programas de cuidado infantil y de cuidado de adultos mayores y de personas con discapacidad ahí hay toda una beta de trabajo muy importante en donde lamentablemente se ha eliminado la escuela de familias que antes tenía una énfasis en la prevención de la violencia por ejemplo ese es un tema que está pendiente que debería retomarse las escuelas de familia en el 2017 al 19 hicieron un énfasis muy importante en la prevención esto significó que se trabaje alrededor de 590 mil familias en todo el país sobre temas de prevención de la violencia es como la crianza de los niños niñas adolescentes es un elemento esencial de trabajo en comunidad desde los GATS por esa vía me explico pero también a través de las escuelas para padres y madres en las escuelas y colegios en donde se trabaje en la prevención sin lugar a dudas que hay también unas medidas emergenciales importantísimas que deben funcionar y para las que debemos estar preparados en los GATS que son parte fundamental de la seguridad ciudadana una llamada de una víctima de violencia no puede ser desatendida o atendida a las 24 horas al día siguiente tiene que ser atendida de manera inmediata y por lo tanto tenemos que contar con policías con tenientes políticos con autoridades locales capaces de dar una respuesta que no revictimize que no culpabilice a las mujeres adolescentes y niñas de las situaciones de violencia de las que son víctimas hay en algunas provincias más que en otras hay mucho recelo de la actuación policial mucho rechazo en Guayaquil en Guayas es especialmente crítico el tema precisamente porque no hay una un adecuado una adecuada atención por parte de las fuerzas policiales por parte de la policía que acude al llamado del ECU-911 entonces hay una desestimulación de las víctimas de violencia a optar por el apoyo estatal entonces los GATS tienen que trabajar con el ECU-911 con la policía local con las escuelas y colegios que tienen escuelas para padres y madres esto es parte de la convivencia de la seguridad ciudadana de la comunidad cantonal parroquial más próxima ¿quién nos va a dar haciendo la paz en el país? nadie somos nosotros mismos a nivel de familia cuando pongamos en marcha este tipo de programas emergenciales de hacer prevención de la violencia antes de que ocurra de prevenir estos hechos extremos como la violencia feminicida como las desapariciones ustedes han visto las últimas semanas en todo el país tantas desapariciones de personas pero yo diría con un altísimo énfasis más del 90% son niñas adolescentes y mujeres las desaparecidas esto nos está hablando de una situación muy problemática que debemos hacerle frente y el frente que lo debemos hacer desde los GATS a este nivel es precisamente la prevención en este sentido y juntar las acciones de las instituciones necesitamos que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia hagan una ruta conjunta de actuación en cada uno de los territorios nuestras recomendaciones están siendo trabajadas en algunos en algunos territorios se nos ha invitado aquí en el sur de Quito por ejemplo y nos parece excelente esta oportunidad de que los comités de seguridad tengan en cuenta la realidad de las mujeres niñas y adolescentes en sus comunidades y territorios como elementos esenciales de la convivencia pacífica entonces creemos que el el trabajo está por hacerse y que necesitamos autoridades no solo sensibles sino autoridades que tomen la decisión de invertir en la prevención de la violencia porque es con absoluta seguridad la inversión en prevención de la violencia es un bienestar futuro es una sociedad de paz es una sociedad democrática es una sociedad con nuevos valores en donde la dignidad de niñas y mujeres cuenta y no lo contrario no lo que es actualmente una violencia naturalizada el incesto la violación sexual el femicidio la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o laboral no ya no queremos más de esto las mujeres ecuatorianas estamos muy lastimadas por la situación de violencia de género por la que atravesamos en el marco de esta inseguridad ciudadana grande que no es solamente que no se refiere solamente a los delitos de la delincuencia común o de la delincuencia organizada tenemos que incluir en esta mirada de la seguridad ciudadana el enfoque de género la situación de las mujeres niñas y adolescentes y personas de las diversidades sexogenéricas para dar este gran paso que recibimos como sociedad constructora de paz gracias Rocío amigos y amigas estamos hablando con Rocío Rosero justamente un tema muy importante que es el análisis de género en las políticas de seguridad ciudadana acabas de topar un tema muy importante que también lo mencionábamos al inicio como apertura de este programa y es en torno a esta gobernanza alrededor de la política y también mencionas como podemos dignificar no es cierto a un sector de la población que puede estar o está victimizada victimizada por una serie de posibles delitos o delitos que se encuentran ya vigentes pero si no tenemos esta conciencia colectiva no es cierto si no tenemos este pacto de gobernanza que tú mencionas va a ser casi como complicado mencionaste algunos ejemplos como los propios comités de seguridad o los consejos de seguridad ciudadana que se pueden instalar en cada uno de los territorios pero estos no tienen que ser solamente de membrete entonces una de las preguntas que me hago y seguramente nuestros gobiernos locales también alrededor de cómo generar la política pública con otros actores porque esto no es una responsabilidad únicamente de la autoridad local y sus funcionarios sino de todo el territorio cómo consolidamos esa responsabilidad y que esta responsabilidad en distintos actores públicos privados comunitarios además nos indicas de alguna manera que puedan generarse protocolos eficientes y efectivos que acojan justamente a los grupos más vulnerables y que puedan determinar acciones efectivas y oportunas ¿es posible esto? ¿qué ejemplos tenemos de pronto en estos territorios investigados en el documento de análisis de género en temas de seguridad ciudadana que puedan de alguna manera darles algunas motivaciones y ejemplos al resto de gobiernos autónomos centralizados en el país? Bueno yo creo que es como un elemento esencial efectivamente la construcción de la gobernanza entre los dos sistemas el sistema de seguridad ciudadana y el sistema de prevención y erradicación de la violencia lamentablemente en el país se construyen leyes y se hacen ordenanzas que muchas veces se quedan en el papel y pocas veces se llega precisamente a la construcción del tejido del fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones y esto es como parte del fundamento esencial no es cierto de una buena política pública en el territorio en este sentido nos parece muy importante construir acuerdos concretos ya no en términos de estado central de sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia con el sistema nacional de seguridad ciudadana es decir aquí los gobiernos los ministerios de gobierno y de la mujer si está bien ese puede ser un nivel yo creo que lo que tenemos que hacer es efectivamente construir esa gobernanza en el territorio y esa gobernanza si está dado va a estar dada solamente en la medida en que podamos concertar acuerdos de fortalecimiento de institucionalidad y de funcionamiento de alarmas comunitarias de alertas de sistemas de alerta temprana que puedan conjugar que puedan incluir la violencia de género en el espectro de la seguridad ciudadana no hay una fórmula mágica si hay experiencias de lo que se está haciendo aquí Tuguayaquil están haciendo este esfuerzo de mujeres constructoras de paz son programas enteros que están desarrollándose en distintos barrios y comunidades que reconocen la importancia y el valor que tiene el trabajo de las mujeres su liderazgo en las comunidades ¿verdad? eso como un elemento esencial pero también otro elemento esencial es como buscar los objetivos comunes que den yo diría que den no solo gobernabilidad en términos en términos teóricos sino en la práctica que seamos capaces de construir una dinámica institucional y social que sea capaz de prevenir la violencia que sea capaz de construir la seguridad ciudadana en los territorios incluyendo a la violencia de género en esa apuesta y eso pasa incluso por revisar algunas apuestas que tiene por ejemplo el sistema de seguridad ciudadana a nivel central que es la construcción de centros de paz son como centros de mediación la violencia de género por ejemplo no se media hay otros mecanismos para la prevención y para el trabajo sobre y hay otros mecanismos que ya están atendiendo a las víctimas de violencia los centros de atención a víctimas los centros de equidad y justicia no es cierto los centros violeta que ha instalado en algunas ciudades y cantones el ministerio de la mujer con varios gats cantonales no es cierto que deben ser fortalecidos por la autoridad local por la autoridad municipal que debe ser parte de ese proceso de construcción de fortalecimiento de capacidades de esa institucionalidad para atender una problemática que ciertamente es por un lado la atención y protección a las víctimas y sobrevivientes de violencia pero que es por otro lado todo el tema de la construcción del fortalecimiento del tejido social en materia de prevención y eso no se lo puede hacer con una charla cada semestre o cada trimestre necesitamos que las instituciones que hacen servicios de atención a víctimas asuman también el trabajo de prevención en sus territorios y nadie más consciente y apropiado que los gats de los tres niveles para dar una respuesta de ese nivel en las comunidades y territorios entonces en este sentido la gobernanza es una apuesta muy importante y está basada en una yo diría no sólo en el diálogo político y en la capacidad de concertación yo diría está basada en la claridad de una decisión política conjunta que pueda ser articulada por el conjunto de actores por cierto con el liderazgo de las autoridades provinciales cantonales y parroquiales para concretar esos planes de seguridad ciudadana con un enfoque de género de otra manera volvemos al discurso volvemos al documento y podemos seguir haciendo nuevas ordenanzas que le declaran en el papel muy bonita a la foto pero ¿qué es lo que estamos haciendo en en concreto? ¿no es cierto? y allí hay varios ejemplos sí efectivamente y vuelvo a decir por ejemplo en Esmeraldas el GAT provincial de Esmeraldas tiene todo un programa dirigido a las mujeres de la provincia que son que van a ser madres mi primer regalo ¿no es cierto? que capacita a las mujeres en áreas prácticas como estética pastelería y en otros campos como la nutrición y también el empoderamiento económico de ellas acompaña a grupos de mujeres que están organizadas en zonas rurales para que consigan personería jurídica precisamente para acceder a recursos para sus microemprendimientos y estos son como temas esenciales que el GAT provincial de Esmeraldas lo está haciendo y yo señalo esto como elementos que dan materialidad a la seguridad ciudadana el empoderamiento económico es un elemento esencial de la construcción de la autonomía de las mujeres de ese fortalecimiento del reconocimiento de su autoestima y no solo de su auto reconocimiento sino del reconocimiento comunitario y que mejor si son los GATS los que hacen este tipo de reconocimientos y los que protegen y los que promueven ese tejido social solidario y los que además hacen formación procesos de formación y capacitación en distintos cantones para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres que es el caso también de Esmeraldas están haciendo una actividad permanente en siete cantones una actividad de prevención que probablemente no es suficiente ¿verdad? pero que está en la línea de llamar la atención de un conjunto de actores del nivel central y también del nivel local ¿qué otra experiencia importante debemos señalar? sí hay ordenanzas que están destinadas a la prevención de violencia de género contra personas LGBTI en el Cantón Quinindé y aquí mismo en Quito capital ¿no es cierto? han sido procesos sociales complejos y difíciles que han llevado muchos años para la formulación de políticas locales para el desarrollo o cumplimiento de procesos de seguridad ciudadana local pero que hay momentos en los que no llegan a concreciones ¿no es cierto? estos porque requieren una serie de coordinaciones intersectoriales con ministerios de otras ramas que no sean solamente los de seguridad ¿no es cierto? y que den paso al conjunto de acciones de prevención control y protección que están dentro del ámbito de la seguridad ciudadana ¿no es cierto? ahí tenemos un problema y yo diría en todos los casos un problema que está pendiente yo diría un desafío pendiente muy grande que es el hecho de que los sistemas cantonales de protección de derechos que finalmente tienen que atender a todos los sujetos de atención prioritaria no cuentan con el suficiente presupuesto ni con la institucionalidad que corresponde a una política pública de protección integral de derechos y este es un tema que también es parte de las decisiones políticas de las autoridades esta necesidad de repensar la política ya no desde el enfoque clientelar porque encontramos que en el territorio hay ingenieros de sistemas administradores de negocios que están como presidentes de juntas cantonales especializadas de protección de derechos o de consejos cantonales de protección de derechos que son realmente profesionales de otras ramas que no tienen nada que ver con la protección integral de los derechos de las personas la política entonces la política de los partidos tiene que cambiar también en ese sentido el patrón clientelar no puede seguir siendo digamos la la forma de actuación necesitamos poner por delante en la función pública la protección integral de los derechos y cuando hablamos de seguridad ciudadana la protección integral de los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación en donde yo siempre hago el énfasis de las mujeres y las niñas y las personas de las diversidades exogenéricas porque somos más de la mitad de la población somos el 51% de la población y no se puede seguir ignorando esta situación el reto entonces en la construcción de la gobernanza de la institucionalidad a nivel local es un reto que hay que construirlo en lo local que hay que diseñarlo en lo local y que hay que diseñarlo y hacerlo a la medida de las fuerzas y de las capacidades institucionales con la decisión de las autoridades de los tres niveles que involucren presupuestos que den atención a estas graves problemáticas Muchas gracias Rocío el tiempo en radio realmente es muy corto estamos ya por cerrar pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para tratar también de hacer una especie de un resumen a lo mejor ahí soy muy egoísta en todo lo que tú ya más bien nos has explicado pero sí recuerdo autores como Fontaine o como Álvarez que son expertos en política pública y que recogen básicamente lo que tú nos has descrito en donde un nivel o criterios de política son aquellos que realmente tienen una base en esa claridad que tú mencionas y no es otra cosa que la información ojalá podamos seguir invirtiendo en esa información tu documento es muy interesante alrededor de lo que nos muestras a nivel nacional y de las experiencias concretas yo invito a nuestro público a leerlo gracias también Rocío por hacernos parte de esta construcción como Universidad Andina Simón Bolívar en donde hemos puesto un granito de arena pero también mencionas todo lo que tiene que ver con esa voluntad política y que no quede solamente en el texto ¿no es cierto? de las regulaciones que tú nos mencionas y que pasemos a un siguiente paso a una claridad tanto en protocolos como en acciones acciones que sean efectivas orientadas justamente en ese diagnóstico previo pero que además invitemos y decía Fontaine y Álvarez también ese involucramiento social es decir esto tiene que estar atado por todo ello y yo voy a poner un factor más que tú lo mencionaste y que lo recojo con mucho agrado y para nuestro propio consumo interno en la academia que es esta capacidad que deben tener los actores que están trabajando en la política pública justamente en desarrollar la política pública en criticar la política pública y finalmente en construir mejores acciones porque tú bien lo has dicho ningún territorio es igual a otro no hay fórmulas mágicas pero sí en base a la capacidad institucional a la información al involucramiento podemos generar acciones efectivas en los distintos contextos y coyunturas para ir cerrando un poco ya esta parte me gustaría también que tú nos comentes cómo podemos encontrar la información de este documento para justamente el trabajo que pueden pedir o solicitar digamos que otros gobiernos locales cómo poder hacer referencias al mismo y quizás a una y quizás a un mejor cómo permitir que esta discusión que hoy por hoy la tenemos en Pichincha Guayas, Esmeraldas y Pastaza quizás a lo mejor pensar lo que se lo puede hacer a nivel nacional ay bueno qué excelente apuesta Edison el hecho de que digamos el hecho de que la Universidad Andina tiene este programa el FORGAD como tal y los procesos permanentes los cursos y procesos de formación que ustedes tienen permite justamente el que se puedan crear y recrear espacios alrededor de este tema y yo abierta a todas las posibilidades yo encantada de poder participar en distintos niveles y eventos cómo encontrar el documento yo lo voy a subir a mi página web con la autorización del programa Pilares porque sería la forma más rápida rociorocero.com precisamente esta esta es la última mi última publicación que salió el 30 de abril apenas hace hace poquito y decirles que este es en este momento material que ha servido para los planes provinciales y cantonales en varios cantones y provincias del país hasta ahí diría yo pues a las órdenes me pueden contactar a través de un correo electrónico rocio.rocero arroba gmail.com encantadísima de poder dar respuesta y enviarles material sobre este tema tan importante Gracias Rocío y no sé espero que te hayas sentido bien en este programa quizás algún mensaje final a nuestros gobiernos locales Bueno me he sentido muy bien muchísimas gracias lo dije al inicio yo creo que tenemos un reto grande yo creo que la construcción de la gobernanza la construcción de la gobernabilidad en este momento en el país en este momento tan complejo del país está precisamente en los territorios está en ese ecuador profundo como lo dijimos al iniciar el programa yo en eso concuerdo plenamente con Edison entonces el reto es mayor para los GATS y eso implica repensar el sentido de la función pública las formas tradicionales de hacer política pública y de reinventar incluso el uso las formas y el uso de los recursos que a veces no es que escasean solamente porque se está invirtiendo en cosas que no son eficientes sino porque no se invierten sencillamente y yo en este sentido quiero aprovechar de una oportunidad grande que existe para los GATS amazónicos de los tres niveles señalando que hemos luchado durante tres años y medio para incluir en la nueva ley amazónica recursos para políticas locales de igualdad y de prevención de la violencia entonces quiero decirles que no tenemos pretextos en la Amazonía vamos a tener recursos y va a depender mucho de la decisión política de los GATS de su capacidad de concertación allí hay unas organizaciones de mujeres aguerridas que están en las seis provincias amazónicas haciéndolo suyo creemos que este es un señuelo muy importante no es igual en todo el país ciertamente el territorio amazónico es una circunscripción territorial especial que merece también un tratamiento muy especial además porque es la región más violenta del país por todo lo que ocurre en la Amazonía el extractivismo por digamos la la infraestructura los problemas que existen los problemas estructurales que hacen que la violencia sea la violencia de género esté arraigada casi en ocho de cada diez mujeres de la región amazónica entonces la urgencia de la respuesta es ya y el trabajo nos espera y estamos construyendo con mucha esperanza estas nuevas visiones de la política en condiciones en condiciones complejas pero que no dejan de ser esperanzadoras porque hay actoras y actores políticos y actores autoridades y actores sociales que están comprometidos con un Ecuador democrático y libre de violencia gracias gracias mi querida Rocío y realmente un gusto tenerte aquí en Forgada al Aire un espacio de voz andina internacional de la universidad andina cien bolívar cede ecuador a nuestros amigos los gobiernos autónomos centralizados tenemos un material más que va a estar en el repositorio justamente de voz andina internacional les invito a que lo escuchen invito también a nuestros amigos y amigas de todo el país a que puedan leer el documento análisis de género justamente en las políticas de seguridad ciudadana un análisis en las provincias de guayas pichincha esmeraldas y pastaza nuevamente Rocío qué interesante y qué gusto tenerte en este espacio que esperamos invitarte nuevamente para seguir escuchando novedades mis amigos y amigas en el ecuador profundo yo soy edison mafla y este es tu programa Forgada al Aire buenos días buenas tardes buenas noches